Las interacciones entre migrantes y agentes de la patrulla fronteriza van en aumento y también las agresiones. A pesar de que la mayoría de las personas detenidas en su intento por cruzar Estados Unidos cooperan durante su arresto, otros buscan escapar y hasta lesionar a los patrulleros. Es importante recordarles a esas personas que todas aquellas personas que interfieran o agredan a uno de nuestros oficiales del orden público serán arrestados, serán detenidos y también serán procesados bajo el título 18 U.S.C. 111, el cual especifica multas o sanciones económicas y también tiempo de cárcel. Durante el año fiscal que empezó el 1 de octubre, alrededor de 27 agentes han sufrido agresiones físicas o golpes con objetos contundentes, lo que representa un incremento de más del 90% en comparación con el año anterior. Nosotros condenamos drásticamente este tipo de ataques en contra de nuestros agentes que pueden poner su seguridad en peligro y también la seguridad de nuestra comunidad fronteriza. Según la patrulla fronteriza, algunas de las agresiones son motivadas por grupos delincuenciales transnacionales, pero quienes reciben a los migrantes en los albergues ven diferente la situación. No, 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 fíjense que la mayoría de la gente aquí son bien agradecidos, vienen aquí con toda la intención de tener una vida mejor para ellos mismos. Ahorita que están aquí llegan con todo respeto, les ayudamos, les tenemos una oportunidad de que tengan donde bañarse, comer. En lo que va del año fiscal 2023, la patrulla fronteriza sector El Paso ha registrado más de 224 mil interacciones con migrantes. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. ¡Gracias!